Desde la presidencia de la República de nuestro país informaron que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto vendrá a Paraguay en una visita oficial. Su presencia será durante el segundo semestre de este año en retribución a la visita del presidente Horacio Cartes en agosto del 2016. El año pasado, Cartes fue recibido por Peña Nieto en el Palacio Nacional de México, donde realizaron la firma de declaraciones conjuntas y acuerdos de cooperación entre ambas naciones. En los días 13 y 14 de febrero del 2017, el viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país estuvo en la Ciudad de México y conversó con autoridades mexicanas para establecer fechas para la nueva ronda de reuniones entre ambos jefes de Estado. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.